Hola Trader, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren muchachos, las clases premercado de los martes y los jueves han sido un éxito total. En estas dos semanas que la hemos estado haciendo, las personas han comprendido mil veces mejor cómo hacer un análisis antes de la apertura del mercado y se les ha hecho muchísimo más sencillo saber qué es lo que están esperando. Y ahora en adelante van a tener aquí abajo, los van a ver los links para poder entrar todos los martes y todos los jueves a esas clases premercado. Vayan, inscríbanse porque son cupos limitados. Lo estaremos haciendo todos los martes y todos los jueves. Vamos con todo muchachos, vamos a finalizar diciembre con el contenido como tiene que ser y con una cabeza llena de conocimiento para poder hacer dinero. Éxitos, no pierdan la oportunidad porque es por tiempo limitado.